Amén. Denle otro aplauso, no se canse de adorar. Estamos en fiesta. Amén. Amén. Habrá su Biblia en Marcos capítulo 14. El título del mensaje es La grandeza del quebrantamiento. Vamos a hablar un poquito acerca del quebrantamiento. En Marcos 14, déjalo ahí abierto, versículos 3 y 4. ¿Por qué el quebrantamiento es algo para Dios importante y grande? Voy a darte cinco razones. Primero, sin quebrantamiento no hay verdadera adoración. Sin quebrantamiento no hay verdadera adoración. Dice que estando él, es Marcos 14, 3 y 4, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y ese frasco la representaba a ella, ese frasco nos representa también a cada uno de nosotros. Para ser un buen adorador, un verdadero adorador, debes quebrantar tu vida, debes romper tu frasco. Allí la palabra para romper es, en griego, el verbo suntribo. No, la definición es quebrantar, desmenuzar, romper en pedazos. Eso es lo que ella hizo. Quebró el frasco de alabastro para que saliera el nardo puro, rompió ese cuello estrecho que impedía que saliera en buena dosis. Y así derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús y sobre los pies de Jesús y lloró y los besó y fue una verdadera adoradora. Estaba quebrantada también sus lágrimas, lo muestran, y su entrega generosa porque era muy preciado ese perfume para una mujer en Israel y de alto valor. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se titula así este mensaje, la grandeza del quebrantamiento? ¿Por qué es tan importante el quebrantamiento? Porque ninguno de nosotros, si no quebramos nuestra vida a los pies de Jesús, podemos ser realmente adoradores. Siempre nos daremos por medida, siempre nos daremos en una forma intermitente quizás, escasa quizás, mediocre quizás. Pero yo le pido a Dios que podamos ser un pueblo quebrantado, que sepamos romper nuestra vida en gratitud, en amor, en adoración. Que no le escatimemos al Señor, que así como Él se quebrantó, como Él se dio, así podamos darnos también nosotros. De hecho, fijaos, mis queridos hermanos, que el quebrantamiento y la adoración están muy relacionados con la fuerza de la iglesia. O sea, la medida de nuestra adoración también determina nuestra capacidad de impacto. Otra vez, así como es nuestra adoración, proporcionalmente será nuestra fuerza para la guerra. Si os dais cuenta, nosotros hemos renunciado a métodos humanos a la hora de hacer la labor de la iglesia y la labor de los medios de comunicación, incluso enviar misioneros. Todos, no hemos tenido nosotros la gracia que otros que han podido a lo mejor sustentarse con empresas o promocionándolo o haciendo algún tipo de intercambio. En el caso nuestro, es como que nada de eso nos ha funcionado y nos ha dejado el Señor limitados al método bíblico. Traed vuestros diezmos y ofrendas a la alfolía y habrá alimento en mi casa. O sea, cuando hay un pueblo quebrantado y que sabe adorar al Señor y entregarse al Señor, hay fuerza, hay altar, hay voluntad, siervos y siervas, corazones deseosos de hacer su obra. Hay también economía para mandar misioneros. Hay economía para sostener la radio, la televisión. ¿Por qué? Porque no estamos dándole al Señor una gotita de perfume, sino derramados, derramados para el Señor. Quizás, si hacemos una lectura de por qué nos falta economía, es porque nos faltan adoradores. Otra forma de verlo no es que nos falten adoradores, es que a los adoradores nos falta quebrantamiento, derramarnos como el Señor quiere. Pero vamos a seguir en este camino que hemos aprendido del Señor, porque es muy hermoso cuando todo lo hacemos para Él, en amor. Toda nuestra entrega es una adoración, es un perfume derramado. Y luego, eso es lo que el Señor usa para bendecir, para salvar, para que su palabra se siga extendiendo en España y para todo. Por ejemplo, yo tengo un pesar en mi corazón, es con el espacio. Tengo ya varias semanas que me preocupa la limitación de 250 sillas, las personas que no solamente no pueden ya venir porque no hay espacio, sino el hecho de limitar el crecimiento. Limitar el crecimiento. Y no quiero ser hallado escaso en fe, en creer a Dios, lo que decía aquel el otro día, por ejemplo, que el Señor nos quiere entregar un terreno. ¿Verdad? Y que tengamos un lugar mucho más grande que esto, una forma de solventar más fácil, más sencilla, es que podamos tener dos reuniones en la mañana, como hemos hecho otras veces, nueve y doce. Pero, no sé, sueño con ese día que nos sintamos incómodos en este lugar, que nos sintamos estrechos en este lugar y que sintamos eso que dice en Isaías 54, versos 2 y 3, extiende tus cortinas, ensancha tu tienda, refuerza tus estacas, extiéndete a la derecha, a la izquierda, porque son más los hijos de la estéril que los hijos de la casada. Pero, ¿sabes una cosa? También está este verso que me trae el Señor relacionado con la adoración, porque las cortinas, esto nos lo enseñó el pastor Tony un día, las cortinas, las telas, en esos días de Isaías, muchas veces eran telas y cortinas de las tiendas hechas con las pieles de los animales. O sea, sin sacrificio no hay ensanchamiento. Tal y como crece nuestra adoración, crece también nuestro ministerio. Entonces, a más vidas que nos entregamos, a más sacrificio, también la tienda tiene la capacidad de seguir ensanchándose a la derecha y a la izquierda. Amén, qué hermoso, ¿verdad? No sabías esa revelación. Entonces, vamos a seguir por este camino de aprender a dar, no por necesidad, que también somos conscientes de ello, sino aprender a darnos por adoración. ¿Os dais cuenta de la reacción de los discípulos? ¿Qué desperdicio? ¿Qué necesidad hay? Pero si Jesús no es ostentoso, si Jesús no necesita estar perfumado, podríamos haber vendido este perfume y haberlo dado a los pobres, porque era el salario de un hombre de todo un año. Y no sabían que era algo muy profético. ¿Por qué? Porque lo estaban ungiendo para la sepultura. Lo estaba preparando para hacer una mejor ofrenda al Padre, un cordero perfumado para el Padre. Pero en definitiva, ella no dio por necesidad. Jesús igualmente iba a morir. Ella dio por amor, ella dio por adoración, ella dio porque tenía su vida quebrada y derramada. Y ese perfume hizo el sacrificio de Jesús y cabe aún más bello. Amén. Y eso queremos ser nosotros, un pueblo quebrantado, un pueblo quebrantado. Entonces, si me estás escuchando hoy, ya, ya. Estás empezando a amar, a dar, a darte. Piensa en este día en tu propia vida como un frasco y piensa en este día todo lo que Dios puede hacer si tú te quebrantas. ¿Cómo puedes ser un mejor adorador? Dile que está a tu lado, seamos una mejor adoración. Dile que está a tu lado, seamos una mejor adoración.